¡Siempre! 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 Baila, baila ¡Siempre! No v ultimo No vなる sino ¡Bailando! 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 No puedo olvidar el dulce brillo de tus ojos El sabor que hay en tus manos Yo, junto con el ser, que tú eres mi corazón Contigo bailaré toda la noche En tu amor que yo sé, que tú eres mi amor Yo, junto con el ser, que tú eres mi corazón No, 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 no ¡Suscríbete al canal!